Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial, espero que les guste y les sirva de mucho la información del día de hoy Si es así, dejar su like y compartir el video con todos sus amigos Y no se les olvide comentar alguna falla o problema que tengan con este sensor Dicho esto, pasemos con la información del día de hoy 5 síntomas de un sensor de presión del aceite dañado Cuando la presión del aceite es más baja de la normal, podría significar que hay un problema con el sensor de presión del aceite Los síntomas no son demasiado notables al principio, pero pueden provocar síntomas más graves si no reemplazas el sensor de presión del aceite Por lo tanto, tomen los síntomas en serio antes que sea demasiado tarde A continuación se muestran 5 de los síntomas más principales del sensor de presión del aceite Pasemos con los síntomas Número 1, luz de advertencia de presión del aceite Uno de los primeros signos de problemas con el sensor de presión del aceite Es cuando se enciende la luz de advertencia de presión del aceite En algunos vehículos, esto se denomina luz de advertencia de nivel bajo de aceite Siempre que esta luz permanece encendida, significa que hay poco aceite, baja presión o algún otro tipo de problema de aceite en tu motor A menudo se remonta a un sensor de presión del aceite dañado Reemplaza el sensor y tu sistema debería volver a la normalidad nuevamente Pasemos con el síntoma número 2, comproba la luz de advertencia del motor La unidad de control del motor supervisa el sensor de presión del aceite Si la unidad detecta un problema con el sensor, puede responder iluminando la luz de advertencia Check Engine en tu tablero Siempre que hay un problema que tenga un impacto en la funcionalidad del motor, se enciende la luz de advertencia Check Engine Sabrás que esto significa que tienes un sensor de presión del aceite dañado Si la luz de advertencia de presión del aceite está encendida al mismo tiempo que la luz Check Engine Pasemos con el síntoma número 3, motor más caliente La presión del aceite debe permanecer constante para mantener el motor frío Con un sensor de presión del aceite dañado, es posible que la computadora del motor no aumente la presión del aceite cuando se necesita Como resultado, el motor comenzará a calentarse porque la presión del aceite es demasiado baja Si esto continúa, el indicador de temperatura mostrará que la temperatura del motor aumenta Pasemos con el síntoma número 4, luz de presión del aceite parpadeando Aparte de que la luz de presión del aceite se enciende, es posible que la veas parpadear repetidamente También puede parpadear durante un tiempo y detenerse y luego volver a parpadear nuevamente Tómalo como una advertencia avanzada de que el sensor de presión del aceite se está degastando Todavía tienes tiempo de hacer algo al respecto antes de que tu motor sufra daños graves Llévalo al mecánico y pídele que reemplace el sensor de presión del aceite Pasemos con el síntoma número 5, mala lectura del indicador de presión del aceite Tu tablero tiene un manómetro de aceite que está conectado directamente al sensor de presión del aceite El medidor le dice al conductor cuál es la presión del aceite actual Si alguna vez notas que el medidor de presión del aceite indica una lectura de presión extraña Definitivamente significa que tu sensor de presión del aceite está dañado O tal vez haya una posible fuga de aceite en algún lugar del motor Bueno gente de YouTube espero que le guste la información respecto al sensor de presión del aceite Si es así dejar su en like y compartir el video con todos sus amigos Y no se les olvide suscribirse para más tutoriales como este Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!